Perdona Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, tan solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No sabes que tan mal la puede uno pasar ausentándose de ti Cada día yo traté amar a alguien más y que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy, cara a cara y frente a ti Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, tan solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú, tan solamente tú Mi vida eres tú, tan solamente tú Mi vida eres tú, tan solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, tan solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú, tan solamente tú